Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como visionero y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Gracias a todos los hermanos que han llegado a este hermoso lugar, este es tu amigo y hermano el pastor Ismael García, para aquellos que no me conocen y los que nos están viendo a través de las redes sociales, amén, a través de la retransmisión, a través de las diferentes emisoras, de los podcasts, de los canales de YouTube y todo lo que aparece en el internet, Dios bendiga de manera especial, este es la iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en la hermosa ciudad de Murphy Boro, Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano. Estamos sumamente contentos, estamos regocijados de que Dios me permite llegar a esta casa a adorarle. La semana pasada estuvimos fuera, estuvimos en el país de Guatemala, donde vimos la mano de Dios, más adelante le voy a contar algunos testimonios que Dios nos permitió tener, fue hermosísimo, pero en esta tarde, antes de entrar en el mensaje, los niños de kinder hasta quinto grado, escuche bien, los niños de kinder hasta quinto grado, va a estar la hermana Elizabeth en la parte de atrás, levanta tu mano hermana Elizabeth, allá está la hermana Elizabeth y la hermana Xiomara, amén. Yo les pido a los niños de kinder hasta quinto grado que pasen por la parte de atrás para ir a su escuela bíblica, ya gracias a Dios, Dios nos permitió tener todo el programa, tenemos todos los libros, ya esperamos que para el próximo domingo, amén, podremos tener la clase de los de sexto grado hasta octavo grado. Estamos en crecimiento, a los hermanos que quieren ayudarnos a servir en el área de educación cristiana, si usted quiere compartir la palabra del Señor y ser un legado para esos muchachos, para esos patojos. A mí se me pegó el lenguaje de Guatemala, amén. Si se me zafa algo, pues ya saben que estuve una semana en Guatemala, amén. Y mi esposa, la pastora, dice que yo cambio rápido el idioma. Dice, si yo estoy con un mexicano, me vuelvo mexicano, rápido. Y si estoy con un dominicano, soy dominicano. Santo de Dios. Pero mire, ya para la próxima semana tendremos la clase y si alguno de ustedes quiere compartir y ser un legado para los niños de sexto a octavo grado, le pido que se reúnan con la hermana Nancy, la coordinadora de este ministerio, para que sea de mucha bendición. Amén. Y así mismo sentado, amén. Así mismo sentado, vamos al libro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, versículo 24 al 26. Vamos a considerar dos textos escriturales. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 24 al 26. Y dice la hermosa palabra en el trino. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le voy a pedir a los técnicos en la parte de atrás. No veo bien el texto bíblico. Pongan el fondo de negro. Estoy medio segato. Después que uno pasa los 40, yo no veo. Pasé los 40, estoy pasando los 40 y no veo. Estoy usando espejuelos y no me los traje hoy. Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 24. Y dice la hermosa palabra en el trino. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Será. Esto es una pregunta. Escuche bien. Siempre hay que leer las escrituras tratando de entender lo que dice el escritor. Y en este caso el escritor hace una pregunta. ¿Será quitado el botín al valiente? Será. Será rescatado el cautivo de un tirano. Versículo 25. Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Esto es una respuesta. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. Versículo 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes. Y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová. Soy salvador tuyo, redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esa es la versión Reina Valera. Déjame leerlo en la nueva traducción viviente. Déjame repetir el texto bíblico en la versión traducción viviente. ¿Quién puede arrebatar? Escuche bien. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice. Los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad. Y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo. Y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne. Y se embriagarán con sus ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá. Todo el mundo sabrá. Que yo, el Señor, soy tu salvador. Tu redentor, el poderoso de Israel. Escuche bien. El tema de este mensaje es el botín de guerra. Eso es lo que yo quiero hablarles hoy. De un botín. Del botín de la guerra. Mientras yo me encontraba en la ciudad de Guatemala. Fui a visitar a una familia. Que he agarrado cariño. Amén. Somos una familia. Ellos y nosotros le hemos amado de manera especial. Y tuve el privilegio de visitarle. Esta palabra que yo quiero compartir con ustedes. Fue ministrada a mi corazón. Mientras yo visitaba esta familia. Este señor que yo visitaba. Pasó por la enfermedad de COVID. Y no les quiero hacer el testimonio. Ni muy largo, ni muy corto. Pero mientras yo le visitaba. Él me hablaba y me contaba. Cómo Dios lo salvó del COVID. Este hombre con unas condiciones. Unas precondiciones de salud. Estuvo 10 días con el COVID en su casa. Pero al día 10 arranca y sale para el hospital. Porque no podía respirar. Ustedes saben cómo son los hospitales. En nuestros países. A lo mejor no tienen la mejor medicina. A lo mejor no tienen el mejor equipo tecnológico. Como lo tienen algunos países. Ya desarrollados. Pero yo quiero decirte. Que mientras este hombre ministraba mi vida. Y me hablaba y me contaba el testimonio. Saber que este hombre llegó al hospital. Y que este hombre pasó. Casi por el borde de la muerte. Y tener una experiencia con Dios personal. De tú a tú. Y mientras él me contaba. Esta experiencia que él tuvo con la muerte. Y que él tuvo con el Jehová de los ejércitos. Donde Dios sopló vida sobre él. Fue impresionante. Como este hombre me hablaba. Y por eso yo quiero compartir. Esta palabra contigo. El profeta Isaías. Y usted va a ver en los próximos minutos. ¿A dónde yo quiero llegar con esta palabra? ¿Y a dónde se va a resumir el testimonio de este hombre? Que ministró a mi vida. Porque si ministró a mi vida. Yo dije. Yo tengo que compartirlo con la iglesia. Para que la iglesia agarre fe. Para que la iglesia active su fe. Que mediante de las tormentas. Las pruebas. Las enfermedades. Dios es el que determina en nuestras vidas. Nosotros hemos predicado. Y hemos dicho un sinnúmero de ocasiones. Que el que tiene autoridad sobre mi cuerpo. Sobre mi vida. Sobre mi familia. Es Jesús de Nazaret. Ninguna medicina. Ninguna enfermedad. Ningún abogado. Nadie sobre la faz de la tierra. Ni aún el diablo. Con todos sus secuaces. Tiene autoridad sobre mi casa. Tiene autoridad sobre mi vida. No tiene autoridad sobre mi cuerpo. Si Dios lo permite. Dios lo permite. Pero nadie puede tocarme. Si Dios no lo permite. Escuche bien. Yo quiero traerte esta palabra. Porque el profeta Isaías. Es uno de esos profetas. Que profetiza. En el reinado del sur. Antes que el rey. El reinado de Israel. Se dividiera. Y estuvieran los del norte. Con los del sur. El reinado de Israel. Era un reinado de unidad. ¿Por qué? Estuvo Saúl. Estuvo David. Y estuvo Salomón. Sucedió que en la vida de Salomón. Salomón hizo lo malo. Delante de los ojos de Dios. En un momento dado. Y Dios le dijo. Mira. Por respeto a tu padre. Yo no voy a dividir el reino. So que el reino de Israel. Va a estar unificado. Va a estar unido. Hasta que tú mueras. Tan pronto tú mueras. El reino va a estar dividido. So que cuando Salomón muere. El reino de Israel. Se dividió. Diez tribus agarraron para el norte. Y dos tribus agarraron para el sur. Isaías es un profeta. Muy versátil. Isaías profetiza. Durante cuatro reinados. De los reyes del sur. El primer rey fue Usías. Jotán y Acaz. Y estos reyes. Y Ezequías. Y estos reyes. Isaías profetizaba. De acuerdo a la palabra que Dios le daba. Y yo quiero traerte. Esta historia del profeta Isaías. Para que tú entiendas. Que si el enemigo. Ha tomado algo en tu casa. Que si el enemigo. Amén. El tirano. Amén. El guerrero. Ha destruido algo en tu casa. Hay alguien mucho más poderoso. Amén. Que el guerrero. Hay alguien mucho más poderoso. Que el tirano. Y ese Jehová. De los ejércitos. Yo quiero que tú entiendas. Que no importa. Si el tirano. Ha arrebatado. Alguien en tu casa. O ha arrebatado. Alguna pertenencia. Jehová. Te lo va a devolver. Porque Jehová. Es el poderoso de Israel. Jehová. Nunca ha perdido una batalla. Jehová. Nunca ha perdido una guerra. Jehová. De los ejércitos. Es el Dios. Onipotente. Omnisciente. Y omnipresente. Y hago un paréntesis aquí. Voy a hacer un paréntesis aquí. Se ha levantado. Que no tiene nada que ver con el mensaje. Pero lo quiero decir ahora. Se ha levantado una modalidad. Una nueva religión. Escuche bien. El año pasado. Alguien se atrevió a decir. Y corrió como. Como la. Como la pólvora. Corrió. El año pasado. En el 2020. De que Jesús. No era. Cien por. Que Jesús fue cien por ciento humano. Y que nunca fue divino. Ok. Eso fue un revolú. Un problema. Que se levantó en las redes sociales. Hubieron pastores. Diciendo que Jesús. No era divino. Que Jesús. No era el hijo de Dios. Que Jesús. Era Jesús. Se levantaron. No sé si se acuerdan de eso. Ahora se levanta. Algo nuevo. Y si no lo han escuchado. Lo van a escuchar. Próximamente. De que Jehová. Es Satanás. Y se ha levantado. Esta religión. En Centro y Suramérica. Y va. Están diciendo. Estos. Estos. Están diciendo. Que Jehová es Satanás. Porque Jehová. Amén. Mató. Jehová era celoso. Porque sacan de contexto. Todo lo que dicen las escrituras. So. Yo voy a mencionar. Varias veces. La palabra de Jehová. Pero yo quiero hacer. Esta aclaración. Antes de seguir. Con el mensaje. La palabra Jehová. No es una palabra. Que aparece. Amén. En el. En el arameo. En el. En el. En el. Hebreo. Original. Esa palabra. De Jehová. Es algo. Para que nosotros. Entendamos. Una palabra. Que no tiene vocal. En el. Escrito. Es. Yahweh. Escuche bien. Es. Yahweh. Pero. Qué pasa. Le pusieron unas. Vocales. Porque. La palabra. Original. Es. Yriega. V. H. Y W. No. Tiene vocales. No hay manera. De pronunciarla. Y como no hay manera. De pronunciarla. El pueblo. El pueblo de Israel. Para poderla pronunciar. Para que se pudiera escribir. Para que las revisiones bíblicas. Se pudiera. La gente pudiera decirlo. Se escribió de. Yahweh. A Jehová. Ok. Me entendieron eso. Porque. Porque hay un problema. En este tiempo. La gente está mal interpretando. La Biblia. La gente está sacando. De contexto. Lo que dice las escrituras. Y ustedes verán. En las próximas semanas. Esto se va a levantar. Y si usted. Viene a donde mí. Diciéndome. Pastor. Mira lo que sucedió. Vamos a sentarnos. Y vamos a darle un buen estudio bíblico. Con respecto a esto. No se deje engañar. Por lo que ven las redes sociales. No se deje engañar. Por lo que dicen las redes sociales. Usted tiene su pastor. Usted tiene las escrituras. Liñe las escrituras. Pero no se deje desviar. Por lo que dicen. Las redes sociales. Amén. Porque se está levantando. Diciendo. Hay gente. Diciendo que Jehová. Es Satanás. Y te lo pueden comprobar. Con la Biblia. Pero son textos. Mal interpretados. So que en este caso. Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia. Que Jehová de los ejércitos. Es el que tiene autoridad. Y cierro paréntesis. Vamos a regresar a las escrituras. Dice que Jehová de los ejércitos. Es el que tiene autoridad. Para tomar. El botín. Al tirano. Escuche bien esto. El profeta Isaías. Profetiza. Durante el reinado de Isaías. Este. De Usías. Y este hombre. Está profetizando. Pero me. Me entrega algo muy peculiar. Me llama mucho la atención. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías. Capítulo 1. Versículo. Capítulo 6. Versículo 1. Mira lo que dice. En el año. En que murió el rey Usías. Vi yo al señor. Sentado. Sobre un trono alto. Y sublime. Y sus faldas. Llenaban el templo. Este hombre. Recibe una palabra profética. Recibe una visión. En el año. En que murió el rey Usías. Usías. Era el rey. Del sur. Y lo que está sucediendo. Es que este hombre. Muere. Este hombre. En un momento dado. En su historia. Establece. Y hace cosas. Que no se supone. Que hicieran. Amén. Este hombre. Hace algo. Que no le tocaba hacer. Y Dios. Lo condena. Con una lepra. Pero. Isaías. Es un profeta. Que tiene. Viene de una familia. De privilegios. Porque este hombre. Está mirando un trono. Pero antes de mirar el trono. Está mirando el trono vacío. Escuche bien. Él está mirando un trono vacío. Porque Usías. Había muerto. Mira lo que dice. La sagrada escritura. En el año. En que murió el rey Usías. Vi yo al señor. Sentado. Sobre un trono alto. Y sublime. Este hombre. Está mirando un trono. El trono de Dios. Pero físicamente. Está mirando un trono vacío. ¿Por qué? Porque Usías. Había muerto. Este hombre. Tenía acceso directo. A la familia del rey. Este hombre. Tenía acceso directo. Al rey. Este hombre. Está llorando. La muerte. Posiblemente. De un amigo. De un familiar. Este hombre. Está sufriendo. La muerte. De este rey. Porque hizo lo malo. Delante de los ojos de Dios. Y Dios lo condenó. Con una lepra. Y vamos a probárselo. Mira lo que dice. Segunda de crónicas. Capítulo 26. Versículo 19. Mira lo que dice. Las sagradas escrituras. Para que usted me vaya siguiendo. Con la palabra. Entonces Usías. Teniendo en la mano. Un incensiario. Para ofrecer incienso. Se llenó de ira. Y su ira. Contra los sacerdotes. Y la lepra. Le brotó. En la frente. Escuche bien. La lepra. Le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes. De la casa. De Jehová. Junto al altar. Del incienso. Mira lo que dice. Es el versículo 20. Y le miró. El sumo sacerdote. A Sarías. Y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra. Estaba en su frente. Y le hicieron salir. Apresuradamente. De aquel lugar. Y el. Y él. También. Se dio prisa. Salir. Porque Jehová. Lo había herido. Así. El rey Usías. Fue leproso. Hasta el día. De su muerte. Y habitó leproso. En la casa apartada. Por lo cual. Fue excluido. De la casa de Jehová. Y Jotán. Su hijo. Tuvo a cargo. La casa real. Gobernando al pueblo. De la tierra. Este hombre. Hizo algo. Que no le tocaba hacer. Este hombre. Tenía el incensario. Eso era. Algo que le tocaba. A los levitas. Algo que le tocaba. A los sacerdotes. Él era rey. Pero no por ser rey. Él podía hacer. Lo que le daba la gana. Escuche bien. Las posiciones. La posición. No te va a llevar al cielo. Hay gente. Que desea las posiciones. Pero las posiciones. No te van a llevar al cielo. Eso fue lo que le pasó. A Satanás. Satanás. Era un ángel. De servicio. Pero dice. Que su corazón. Se enalteció. Y dijo. Yo quiero llegar. A la estrella del norte. Yo quiero ser como Dios. Y me voy a sentar. En ese trono. Él quería la posición de Dios. Él estaba bien. Siendo el ángel. De la adoración. Pero no. Su corazón. Se enalteció. Y quiso hacer. Algo. Que su posición. No le permitía. Hay que tener. Mucho cuidado. Con las posiciones. Si Dios. Ha puesto. A alguien. En un lugar. No quieras. Esa posición. Porque ese lugar. Se lo dio Dios. A esa persona. Escuche bien. Lo que le estoy diciendo. Yo quiero que usted. Me entienda. Porque esa posición. De quemar el licenciario. Era de los sacerdotes. Pero este rey. Quiso hacer lo que le dio la gana. Lo mismo le sucedió a Saúl. Saúl. Trató de hacer un holocausto. Trató de hacer unas cosas. Que le tocaban al profeta Samuel. Y que hizo Dios. Dios lo desechó. O sea. Que yo te quiero traer. Con esta palabra. Mira. No hay nada más hermoso. Que servir a Cristo. No hay nada más hermoso. Que servir a Dios. Las posiciones. Que se las quede. Quien lo quiera. Amén. Santo es Dios. Vamos a hacer la voluntad. Del Padre. Vamos a hacer lo que nos toca. Mi alma. Adora al Cristo. De la gloria. Uno de los grandes problemas. Hoy día. Son las posiciones. Y hay que tener mucho cuidado. Con eso. Porque una posición. Puede corromper. En la vida de un ser humano. Hay gente. En los trabajos. Que hace lo que quiera. Hace lo que quiera. Por tener posiciones. Y eso está mal. Hay que dejar. Que Dios. Abra la puerta. Usted quiere algo. En su trabajo. Usted quiere algo. En su familia. Usted quiere algo. En la iglesia. Deja que Dios. Abre la puerta. Deja que Dios. Trabaje a tu favor. Deja que sea Dios. Ubicándote. Deja que Dios. Trabaje. Amén. Para ti. No queramos forzar. No queramos añadir. Queramos ayudar a Dios. Cuando Dios. No necesita. Esa ayuda. Que tú quieres. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Agar y a Sara. Sara por querer ayudar a Dios. Puso Agar en las manos de Abraham. Y hoy día. Tenemos una consecuencia. Que se está pagando. Entre Israel. Y los árabes. No ayudemos a Dios. Vamos a esperar. A que Dios. Sea el que obre. A favor nuestro. No queramos convertir. La gente. No queramos. Empujar la gente. Deje que Dios. Sea el que trabaje. La Biblia dice. Que el Espíritu Santo. Es el que convence. De pecado. El Espíritu Santo. Es el que convence. De justicia. Vamos a llevar. La palabra. Que Dios se va a encargar. De nuestros hijos. Dios se va a encargar. De mi esposo. Dios se va a encargar. De mi esposa. Dios se va a encargar. De mi trabajo. Vamos a dejar. Al a Dios trabajar. Escuche bien. ¿Por qué le estoy trayendo. Esta palabra? Porque la realidad. Es que muchas veces. Nosotros. Estamos tomando decisiones. Y queremos empujar algo. Que no debemos empujar. Vamos a dejar. A Dios trabajar. Por eso. ¿Quién es el que se atreve. A quitarle el botín. A un guerrero? ¿Quién se atreve. A quitarle la presa. A un león? Solamente un valiente. Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que va a agarrar la vida de tu hijo. De las manos de Satanás? ¿Quién es el que se va a atrever. A quitar el alma. De tu esposo. Amén. De las manos de Satanás. Solo hay uno. Jehová de los ejércitos. Solo Jehová de los ejércitos. Es el que tiene la autoridad. Para cerrar y abrir. Alaba la gloria de Jehová. Escuche bien. Entonces. Y Zajías. Está viendo ese trono. Vacío. De su amigo. El rey Usías. Porque ya no está. Él está muerto. Pero dice que en esa. En esa. En esa visión. Él empieza a ver un trono alto y sublime. No es lo que tú ves en el trono terrenal. Es lo que tú ves en el trono espiritual. Podrá estar vacío en la tierra. Podrá Milacena estar vacía. Podrá posiblemente no tener trabajo. O posiblemente pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero en lo espiritual. Yo estoy viendo un río que fluye. Yo veo una tierra que multiplica. Yo veo. Ay. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento que la lluvia del cielo desciende. Porque esto es en lo espiritual. Y Usías está viendo el trono de Dios. Lleno. El trono de la tierra estaba vacío. Había muerto. Pero ahora. Él está viendo un trono alto y sublime. Alto y sublime. Y dice la Biblia. Mira lo que dice las sagradas escrituras. Mira qué bonito. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Y con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. El trono de Usías. Estaba vacío. Pero el trono de mi Dios. Habían ángeles. Serafines. Y cada uno decía. Santo. 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 Jehová. De los ejércitos. Mira qué hermoso. Que mientras Usías está llorando la muerte. O sea. Isaías está llorando la muerte de Usías. Él al mismo tiempo. Está viendo una visión gloriosa. De un trono lleno. De un trono sublime. Y dice que los ángeles decían. Santo. Y más adelante. Dice que los quiciales de las puertas. Se estremecían. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios. Tiembla toda la tierra. Cuando Jesús llega. Cambia. Transforma. Libertad. Tuve el privilegio. Al final de uno de los cultos. En Guatemala. En la aldea donde estábamos. Una niña se nos acerca. Su mamá se nos acerca. Y nos dicen. Tiene una cita para el doctor. Porque su pie está un poco más corto que otro. Pero una diferencia de como de dos centímetros. Era bien. Era bien grande. La diferencia. Y al final del culto. Ella nos dice. Pueden orar por ella. Y nosotros. El equipo de trabajo. Estábamos allí. Y le decimos. Vamos a orar. Porque para Dios. No hay nada imposible. Oramos con fe. Y mientras orábamos. Vimos como la pierna de la niña. Se extendía. Vimos como aquella niña. El pie se le extendía. Por completo. Fue algo. En lo sobrenatural. Algo en lo espiritual. Que para el médico. Posiblemente. La solución. Era una bota. O ponerle un poco. Un zapato. Una sandalia. Con una suela. Un poco más grande. Pero no. El Dios que hizo. Los cielos y la tierra. El Dios que creó. Todo el universo. El Dios que hizo. Todo perfecto. Aunque el hombre. Lo corrompió. Aunque el Satanás. Lo ha corrompido. Mi Dios sigue siendo. Perfecto. Mi Dios sigue siendo. Real. Mi Dios sigue siendo. Sublime. Es alto. Es omnipotente. Él es el que le dice. Al cáncer. Desaparece. Él es el que le dice. Amén. Santo. A las enfermedades. Terminales. Desaparece. Él es el que determina. Si uno se sana. O no se sana. Amén. Mi alma adora. El Cristo de la gloria. Él es el poderoso. De Israel. Y aquella niña. Cuando vimos el milagro. Hecho. Le dimos la gloria a Dios. Uno de tantos milagros. Uno de tantas cosas. Que pudimos experimentar. Haciendo la obra de Dios. Yo quiero decirte. Que el tirano. Ha robado. En muchos de nosotros. El enemigo vino. Como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Ese tirano. Ese guerrero. Es Satanás. Y a lo mejor. Alguno de ustedes. Le ha robado algo. Pero yo quiero traerte. Esta palabra. De que Jehová. De los ejércitos. Es el que te lo va a devolver. Él es el que va a entrar. Al foso de los leones. Como entró con Daniel. Y le cerró la boca. Él es el que va a entrar. Contigo en el horno de fuego. Y va a hacer que tu. Que tu familia. Que tus amistades. Todo el mundo. Que entre contigo. Ahí al horno de fuego. Él va a permanecer contigo. Y no vas a oler. A quemado. ¿Sabes por qué? Porque el fuego. No te hará daño. El mismo profeta Isaías. Decía que aunque pases por el fuego. No te quemarás. Aunque pases por las aguas. No te ahogarás. Porque Jehová. Está contigo. Como poderoso gigante. Escuche bien esto. Nosotros tenemos que afirmarnos. Tenemos que de hoy en adelante. Decir no. Él me lo va a devolver. Jehová va a pelear conmigo. Jehová va a pelear por mí. Él es el que va a hacer. La guerra por mí. Lo que a mí me resta. Es orar. Lo que a mí me resta. Es esperar en él. Mira que es fácil. Mira. No se nos pide nada. Se nos pide creer. Yo no sé. Cual cosa es más difícil. Si cruzar el Niágara. En bicicleta. O creer. Y hay gente. Que quiere cruzar el Niágara. En bicicleta. Que creer. Alaba. Hay gente aquí de Venezuela. Hay un sitio en Venezuela. Que le dicen. El salto del ángel. Son muy pocos. Los que llegan a ese lugar. Es una pared inmensa. Una cascada. Una cosa impresionante. En Venezuela. Son muy pocos. Los que llegan. Y hay gente. Que prefiere ir allá. Que creerle a Dios. Prefieren. Como le estoy diciendo. Ver las cosas terrenales. Mucho más fáciles. Que ver. Lo espiritual. Y necesitamos creer. Es el tiempo de creer. Dios nos está diciendo. Cree. Porque el que cree. Todo. Le es. Posible. Yo sé que cuesta creer. Yo sé que es difícil creer. Pero ahí es donde la palabra. Nos viene a nuestra mente. A nuestro corazón. Donde dice que eso es. Fe. Cuando tú crees. En lo imposible. Pero tú activa tu fe. Dios es el que va a obrar. Dios es el que va a trabajar. A tu favor. Isaías decía. El trono está vacío. No tenemos rey. Amén. Su hijo va a tomar posesión. Donde está Dios. Y Dios le dice. Yo estoy aquí. Mi trono es alto. Mi trono es sublime. Y yo tengo ángeles. Que están a mi alrededor. Serafines. Querubines. Amén. Alcángeles. Alcángeles. Mi alma. Adora. Al Cristo de la gloria. Que no sólo están diciendo. Santo. Sino que también están a tu favor. Sabes. El arcángel Miguel. Es un arcángel de guerra. Hay mucha gente que no le gusta hablar de los ángeles. Pero son reales. Los ángeles son reales. Y la escritura dice que están a favor de nosotros. Trabajan para nosotros. En una ocasión. Daniel está orando por los pecados del pueblo. Y Daniel está clamando. Mirando para el cielo. Y dice las sagradas escrituras. Que la petición de Daniel fue contestada al momento. Pero había una posición en los aires. Habían potestades. Huéste desde las tinieblas. Había una posesión en los aires. Y tuvo que venir el arcángel Miguel. Porque para que llevara ese mensaje. El arcángel Gabriel tenía que entregarle ese mensaje. Porque el arcángel Gabriel es el que se dedicaba. Y se dedica a llevar el mensaje. Y Miguel es el arcángel de guerra. Es el que va a guerriar. Amén. Dice que Gabriel salió a llevar el mensaje. La petición contestada al momento. Pero había oposición en los aires. ¿Y qué sucedió? Miguel llegó. Y tuvo esa guerra. Y Gabriel pudo llevar el mensaje. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Cuando tú oras y tú le crees. Van a haber oposiciones. Seguro. El diablo se va a levantar. Las huestes de amén. Se van a levantar. Pero tienes que creer. Tienes que luchar. Tienes que decir. Amén. Santo Dios. Yo voy a permanecer. Yo voy a aclamar. Eso es mío. Yo lo voy a declarar. Yo lo voy a confesar. Nadie tocará a mi familia. Nadie tocará a mi trabajo. Nadie tocará a mi casa. Nadie tocará a mi cuerpo. Nadie tocará a mi casa. Pero tenemos que creerlo. Si nosotros no creemos. Vamos a tener serios problemas. Porque no va a funcionar. Esto se trata de fe. Escuche bien. Isaías tuvo el privilegio. De ser llamado directo. De una visión. Él está viendo el trono. Y dentro de ese trono. Dios le llama. Y él acepta el reto. Dice que él veía el trono. Pero también Dios le dio el privilegio. No solo de ver un trono. Sino que Isaías tuvo el privilegio. De profetizar el nacimiento de Jesús. Y la muerte de Jesús. Isaías era bien versátil. Isaías le conocen como el profeta evangélico. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. Versículo 6. Mira lo que dice el profeta. Porque un niño nos he nacido. Hijo nos he dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Mira lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio. Y la paz. No tendrán límite. Sobre el trono de David. Y sobre su reino. Disponiéndolo. Y confirmándolo en juicio. En justicia. Desde ahora y para siempre. Mira lo que dice la palabra. El celo de Jehová de los ejércitos. Hará esto. Qué privilegio tan lindo. El profeta Isaías. Decir. Un niño nos he nacido. Dice que Jesús. El ángel de Jehová. Iba a venir a esta tierra. Iba a nacer. Dice que la paz. No tiene límite. Por eso la Biblia dice que. Mi paso os dejo. Mi paso os doy. No como el mundo la da. Yo las doy. La paz de Jehová. La paz de Dios. Es algo que no tiene límite. Cuando usted se encuentre. En una angustia. Usted se encuentre. En algún momento difícil. Empieza a decir. La paz de Dios. La paz de Dios. Haga la prueba. En tu casa. Cuando usted entre a algún lugar. Cuando usted esté. Pasando por algún momento de estrés. La paz de Dios. En el nombre de Jesús. La paz de Dios. En el nombre de Jesús. Porque él va a poner paz. Ustedes son gente. De paz. Ustedes son gente. De cambio. La iglesia. Es una iglesia de paz. Como yo decía. Hace un tiempo atrás. En uno de mis mensajes cortos. En las redes sociales. La iglesia. No está para dar. O para ofrecer. Incertidumbre. Hemos visto. Recientemente. Como algunos pastores. Como gente. Líderes de las iglesias. Eso es una incertidumbre. No. Que tal día. Esto se acabó. Que tal día. Esto se acabó. Que tal día. Esto se acabó. Usted se pone a ver las noticias. Y desesperan a cualquiera. CNN dice. Que va a venir un problema. De gas natural. Que va a venir un problema. De comida. De alimento. Sabes que. Pase lo que pase. Tú y yo. Tenemos la paz de Dios. Tú y yo. Tenemos la paz de Dios. Y si Dios. Tiene que hacer algo. Contra lo natural. Lo va a hacer. Mira lo que les quiero explicar. Si Dios. Tiene algo. Que hacer. En contra de lo natural. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. Que los cuervos. Sustentaban. ¿A quién? A Elías. ¿Qué hace un cuervo? Un cuervo. Un cuervo lo que hace es comer. Carne. ¿Qué hace un cuervo? Comer de animales muertos. Un cuervo ataca. Un cuervo. Amén. Está. Está. Él lo que hace es. 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 Es comer de esa carne muerta. Obsérvelo. No solo los cuervos. Los buitres. Obsérvelo. En las carreteras. Cuervos. Pero ¿qué pasó? Que él. El cuervo. Dice que sustentaba. A Elías. Algo que iba en contra. De la naturaleza. Del cuervo. Algo que iba en contra. De su. De su DNA. Dios cambió eso. Para que sustentara. A Elías. O sea. Que si Dios. Tiene que hacer. Llover. De abajo. Para arriba. Lo va a hacer. Para ti. Si Dios. Tiene que sustentarte. Desde los cielos. Como lo hizo. Con el pueblo de Israel. El Dios lo va a hacer. Pero somos una iglesia de paz. Somos una iglesia de cambio. Somos una iglesia. Que lleva un mensaje. De buenas. De salvación. No podemos. Aumentar. A la incertidumbre. La gente está cansada. De la incertidumbre. La iglesia está. Para bendecir. No para maldecir. La iglesia está. Para añadir. No para quitar. La iglesia está. Para proveer. No para restar. Mi alma. Adora. Al Cristo. De la gloria. Donde quiera. Que usted entre. Mencione a Jesús de Nazaret. Donde quiera. Que usted se pose. Mencione la paz de Jesús. Porque él es Jehová. De los ejércitos. Y su paz. No tendrá límites. Escuche bien. Tuvo ese privilegio. De anunciar. Un niño no se ha nacido. Pero mira lo que dice. Isaías. Capítulo 53. Versículo 1. Mira lo que dice. Y yo quiero que usted vaya conmigo. A las escrituras. ¿Quién ha creído. A nuestro anuncio. Y sobre quién se ha manifestado. El brazo de Jehová. Y sobre quién se ha manifestado. El brazo de Jehová. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca. Mira lo que profetiza ahora. No hay parecer en él. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo. Para que le deseemos. Despreciado y desechado. Entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él. El rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó. En nuestras enfermedades. Y sufrió. Nuestros dolores. Y nosotros. Lo. Le tuvimos por azotado. Por herido de Dios. Y abatido. Mas. Él herido. Fue. Por nuestras rebeliones. Molido. Por nuestros pecados. El castigo. De nuestra paz. Fue sobre él. Y por sus llagas. Fuimos. Nosotros. Curados. Todos nos descarriamos. Como oveja. Cada cual. Se apartó. Por su camino. Mas Jehová. Cargó en él. El pecado. De todos nosotros. Angustiado. Él. Y afligido. No abrió su boca. Como cordero. Fue llevado al matadero. Y como oveja. Delante de sus tranquiladores. Enmudeció. Y no. Abrió. Su boca. Como cordero. Que privilegio tan lindo. De Isaías. Poder decirle al mundo. Que iban a ser un niño. Que su paz es admirable. Consejero. Dios eterno. Padre eterno. Príncipe de paz. Y ahora unos capítulos. Más adelante. Dice. Le vamos a ver sin atractivo. Lo vamos a ver azotado. Lo vamos a matar. Lo vamos a crucificar. Pero enmudeció. No abrió su boca. Como oveja. Fue llevado al matadero. Amén. Delante de sus tranquiladores. Pero por qué no abrió su boca. Por amor a ti. Por qué no se bajó de la cruz. Por amor a ti. Por qué no dijo nada. Por amor a ti. Por qué no maldijo a nadie. Y se quedó callado. Amén. Oh mi alma. Adora el Cristo de la gloria. Por amor a ti. Por qué él te ama. Él dio su único hijo. Para morir por nosotros. Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que decir. Gracias Señor. Por ese sacrificio. Porque tú llevaste nuestros pecados. Y llevaste nuestras enfermedades. Él. A través de él. Nosotros. Alcanzamos. Misericordia. Escuche bien. Isaías habla y profetiza. Que el Señor de los ejércitos. Es el único. El único. Que puede arrebatar el botín del guerrero. Es el único. Dios habla a través de la boca del profeta. Para darle una palabra de aliento al pueblo de Israel. Escuche bien. La Biblia es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento. Como el Nuevo Testamento. Son para edificación de nuestras vidas. Es para redalguir. Corregir. Enseñar. Exhortar. Esa es la Biblia. Yo no le voy a sacar la nada de Génesis. Y no le voy a añadir la nada Apocalipsis. De Génesis Apocalipsis. Esa palabra. Es para ti. Esa palabra. Es para tu casa. Esa palabra. Es para que. Nos lleve a nosotros. Al camino. La verdad y la vida. Que Jesús de Nazaret. A través de esta palabra. Podemos alcanzar misericordia. Y podemos. Conocer la verdad. Y esa verdad. Nos hará libre. Y conociendo esto. El profeta Isaías. Le dice al pueblo de Israel. Sabe. Ustedes. Van a ser esparcidos. Pero yo quiero. Que sepan. Que Jehová de los ejércitos. Los va a retraer. Los va a reconstruir. Los va a levantar. Muchos de los profetas. Profetizaron juicios. Pero profetizaron. También restauración. También les dieron. Oportunidad de vida. Soy como Dios. Profetizó al pueblo de Israel. Es una enseñanza. Para nosotros. Para nosotros. Para que podamos entender. Que Dios también. Amén. Restaura. La vida. De nosotros. Si Dios restaura. A Israel. Dios va a restaurar. Tu casa. Si Dios levanta. A Israel. Dios va a levantar. Tu casa. Si Dios levanta. A tus hijos. Si Israel. Es levantado. Y sus hijos. Serán salvados. Por Jehová. También tus hijos. Serán salvados. Y levantados. Por Jehová. De los ejércitos. Sabes. Yo no sé. Cuál es tu problema. Yo no sé. Cuál es tu gigante. Yo no sé. Quién es tu tirano. Yo no sé. Quién es el guerrero. Pero vamos a las escrituras. Mira lo que dice. El libro. De primera de Samuel. Capítulo 17. Versículo 8. Y usted sabe la historia. Ya estamos terminando. Amén. Hay una historia llamada. David y Goliat. Dice primera de Samuel. Capítulo 17. Versículo 8. Dice. Y se paró. Y dio voces. A los escuadrones de Israel. Diciéndole. Para qué os habéis puesto. En el orden de batalla. No soy yo el filisteo. Y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros. A un hombre que venga contra mí. Había un tirano. Había un guerrero. Había un filisteo. Había un gigante. Había un problema. Que se estaba parando. Delante del pueblo de Israel. Y si él pudiera pelear conmigo. Y me venciere. Nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él. Y lo venciere. Vosotros seréis nuestros siervos. Y nos serviréis. Sabes. Saúl era un hombre grande. Saúl. Usted conoce la historia. El pueblo de Israel. Era un pueblo grande. Era un pueblo de guerra. Pero lamentablemente. Entró el temor. Entró el miedo. Dice que. Los filisteos y Goliat. Eran gente grande también. Pero Goliat. Era un hombre. Mucho más grande. Y la gente le temía. Se paró el problema. Frente a Saúl. Se paró el problema. Frente a Israel. Se paró el problema. Frente a aquella gente. Pero quien se atreve. A meterle mano a ese gigante. Él le dice. Cualquiera de ustedes. Que quiera pelear conmigo. Párese de frente. Y ninguno lo hizo. Ninguno se atrevió. A pararse delante. De ese gigante. Nadie lo hizo. Pero mira lo que dice la historia. Primera de Samuel. Capítulo 17. Versículo 26. Entonces habló David. A los que estaban junto a él. Diciendo. Que harán al hombre. Que venciera este filisteo. Y quitar el oprobio de Israel. Porque. Quien es este filisteo. Incunciso. Para que provoque. A los escuadrones. Del Dios viviente. Quien es Satanás. Que rete. Al Dios que tú le sirve. Quien es ese problema. Que tú tienes. Que rete al Dios. Que hizo los cielos y la tierra. Alguien que me diga a mí. Que se atreva a retar. Porque conmigo anda. El Dios de Israel. Que se pare. Delante de mí. Y nos atreva a retar. Porque dentro de nosotros. Está Jehová. De los ejércitos. Y ese es el Dios. Que tú le sirves. Pero cuando entra el temor. Cuando entra el terror. Cuando entra el terror. Nocturno. Que lo que predicamos. Hace unas semanas atrás. La Biblia dice. Dios no nos ha dado. Espíritu. De cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. Entonces. Si el problema. Se te está parando de frente. ¿Por qué sales corriendo? ¿Por qué sales huyendo? Si Dios es más grande. Que tu problema. Si Dios es más grande. Que tu situación. Si Dios es más grande. Que tu enfermedad. Escuche bien. Lo que le estoy diciendo. A través de esta historia. Han provocado al Dios de Israel. No estaban provocando a Israel. Estaban provocando al Dios de Israel. Mira lo que dice el versículo 45. En ese mismo capítulo 17. Entonces dijo. David al filisteo. Tú vienes a mí con espada. Lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado. Alaba la gloria de Jehová. Mira lo que le dice David. En el versículo 46. Jehová te entregará hoy. En mis manos. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos. De los filisteos. A las aves de los cielos. Y a las bestias de la tierra. Y a toda la tierra. Sabrá que hay un Dios en Israel. Escuche bien lo que dice. El versículo 47. Y sabrá toda esta congregación. Que Jehová nos salva. Con espada. Ni con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Y él lo se entregará en nuestras manos. Esto no es contra sangre ni carne. Esto no es con pistolitas de agua. Alaba. Amén. Esto no es con pistolitas. Ni metralletas. Ni AR-15. Ni tanque. No, no, no. Esto es de oración. Esto es el que permanece. Yo lo único que voy a hacer es creer. Yo lo único que voy a hacer es activar mi fe. Lo único que yo voy a hacer es dejar el tiempo a Dios. Jehová es la batalla. Dice la Biblia que Jehová es la batalla. Y si él es la batalla. Él va a ganar por mí. Él peleará por mí. Él ganará por mí. Lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios. Él es el que va a tomar el botín de las manos del tirano. Y te lo va a entregar a ti. David dijo. Tú has provocado al Dios de Israel. Tú no has provocado a Israel. Tú has provocado al Dios de Israel. Cuando venga esa situación difícil a tu vida. Tú vas a decirle. Tú estás provocando al Dios que yo le sirvo. No hay COVID. No hay enfermedad. No hay nada que se pare ante Jehová de los ejércitos. Por eso quiero repetirle este versículo. Para ya cancelar e irnos. Isaías capítulo 49 versículo 24. Esto es una pregunta. Que yo quiero que tú te lleves a tu casa. Cuando el varón de Guatemala me estaba testificando. Él me dice que tuvo la oportunidad. De orar por una persona. Después que Dios lo levantó de entre los muertos. Y Dios le dio una segunda oportunidad. Él me contaba en su testimonio. Que Dios. Le dio el privilegio de darle a él la santa cena. Hasta ese punto. Jehová le dio la santa cena a él. Le dijo. Come. Este es mi pan. Este es mi vino. Fue una experiencia hermosa. Mientras él me contaba esta experiencia. Yo me regocijaba. Yo lloraba. Porque le tenía mucho aprecio. Cuando tan pronto a mí me dijeron. Este hermano está en el hospital. Yo dije. Señor. Haz un milagro. Y Dios hizo un milagro. Y pude saludarle. Pude abrazarle. Y él me contaba. Que dentro de su situación. Tuvo la oportunidad de orar por una persona. Después que salió del hospital. Después que llegó a su casa. Lo invitaron para orar. Después que se sanó. Después que Dios hizo el milagro. Lo invitaron a orar. Por un hermano que estaba en coma. Ya estaba a punto de irse. Y mientras él entró al hospital nuevamente. Para orar por esta persona. Esta persona no sentía nada. Estaba conectado con máquinas. Pero su papá le dijo. Por favor ve y ora por mi hijo. Y mientras llegó al cuarto. Él conectado con las máquinas. El señor que estaba todo conectado con las máquinas. Él me contaba que oraba. Y mientras la oración él hacía. Él le dijo al que estaba en coma. Le dijo. Tú quieres aceptar a Cristo. Ya en el último momento de su vida. Para la gente normal. Dice eso es una locura. Porque el hombre está en coma. No escucha. No siente. Está ahí. Está conectado con máquinas. No iba a responder. Pero él fue allí con una asignación especial. Porque el muchacho. El patojo no le servía al señor. Era muy joven. Y el papá le dijo. Ve y ora por mi hijo. Y cuando él oró. Y le hizo el llamado de salvación. Tan pronto le hizo el llamado. Las máquinas empezaron a sonar. Pi, 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 pi. Y empezó los latidos. Y empezó las máquinas a subir, a subir, a subir. Y ahí él tuvo la revelación de esta escritura. Y él me contaba y me decía. Pasor Ismael. El enemigo. El tirano. El guerrero. Tiene a muchas almas. Y tiene a muchas vidas. Como botín de guerra. Pero Jehová dice. Que él es el soberano. Y el poderoso. El cual. Él es el único. Que le va a arrebatar. Ese botín de guerra. A los tiranos. Sabes. Dos días después. Falleció. Murió. Y él me contaba. Tengo la certeza. Y la garantía. De que está hoy adorando. En el cielo. Escuche bien. Si hay un botín. Un botín de guerra. Que te pertenece. Hay un botín. Que es suyo. Hay una propiedad que es suya. Y el enemigo lo tiene como botín de guerra. Hoy Jehová te dice. ¿Quién puede arrebatar. El botín al valiente. Será rescatado el cautivo de un tirano. Versículo 25. Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito. Escuche bien. Tu problema. Yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tu esposo. A tu esposa. A tu familia. Y a los que te despojaron. Yo les haré comer su propia carne. Y con su sangre serán embriados como vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová. Soy tu salvador tuyo y tu redentor. El fuerte de Jacob. Los hijos de tus hijos. Los hijos de tus hijos. Los hijos de tus hijos. Le pertenecen a Dios. Toda tu familia le pertenece a Dios. Serán puestos en libertad. Puestos en pie. Pido a la hermana Melisa que pase. Dios nos permitió tener experiencias maravillosas. En estos seis días que estuvimos en Guatemala. Vimos como. Una pierna se extendía. Dios hizo milagros. Vimos como Dios salvaba. Como Dios. La gente se entregaba a él. Como la gente se postraba a sus pies. Y yo quiero decirte a la iglesia. Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Jehová te entregará. Hoy Jehová te entregará tu problema. Hoy Jehová Dios resolverá tu problema. Si tú lo crees. Confiésalo en este día. Es mío y me pertenece. Es mío y me pertenece. Es mío y me pertenece. Mi casa le pertenece a Jehová. Mi casa le pertenece a Jehová. Ese trabajo es mío. Esa casa es mía. Eso que tanto he orado es mío. Hoy Jehová te entrega ese botín. El enemigo a lo mejor hace unos años atrás. Atacó fuertemente. Y te robó y despojó tu casa. Pero hoy Jehová te dice. Ese botín me pertenece a mí. Yo pagué un precio por ese botín. Yo pagué un precio en la cruz del Calvario por ese botín. Yo pagué un precio muy alto. Fui desechado, despreciado, varón de dolores. Dice la Biblia. Yo fui entregado a los hombres. Fui crucificado. Yo fui azotado, escupido. Yo fui puesto en un madero. Fui a la tumba por tres días. Y lo hice por amor a ti. Solamente te resta creer. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y por el problema que estás pasando. Hoy se resuelve. En el nombre de Jesús. Mentes cautivas quedan. Amén. Despojada de esa cautividad. Amén. Ese pensamiento de temor se desaparece. Amén. Se desaparece en el nombre de Jesús. Lo atamos. Reprendemos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Lo declaramos. Que nuestras familias llegarán a Cristo. Que declaramos que llegarán a esta casa. A esta iglesia. En el nombre de Jesús. Y que no hay nada sobre la faz de la tierra. Que destruya. Que cambie. Amén. Santo Dios. Lo que Dios ha terminado para tu casa. Podrán ponerle el congreso 20 leyes. Pero la ley de Jehová nadie la cambia. El congreso. Amén. De los Estados Unidos. Podrá poner leyes. Pero la ley de Jehová nadie la cambia. A Jehová nadie lo cambia. Él es el soberano. Él es el poderoso. Él te entregará al gigante. Tú le cortarás la cabeza. Tú le cortarás la cabeza. Hoy Jehová te ha entregado el enemigo en tus manos. Ese botín te pertenece. Lo que te arrebataron. Jehová te lo entrega en esta tarde. Hoy Jehová te entrega ese botín en tu casa. Lo único que Dios te pide es creer en el nombre de Jesús. Lo único que Dios te dice es creer en mí. Por eso le dijo a Marta. Si tú crees en mí. Vas a ver mi gloria. Vas a ver mi gloria. Solo nos resta creer en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee. Family Worship Center. Ministerio Hispano. Y el Ministerio Internacional. Un llamado. Una misión para alcanzar vidas. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración. Hágalo por nuestro WhatsApp. 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet. Un llamado. Una misión. Punto. Org. Bendiciones.